¡Despiértate! Las mañanas del fin de semana empiezan a toda máquina con... El pájaro loco El increíble Paul El hombre araña y sus amigos increíbles Y las tortugas ninja Si lo que quieres es quedarte dormido, mira otro canal Sábado y domingo a partir de las 8 y media de la mañana Más vale que esto sea bueno ¡Ay insecto estúpido!